Festival Altavoz 2012 Muy bienvenidos y que lo disfruten Acá no pensar en voz alta, estar en voz alta y pensemos los animales, que los animales también son unos buenos como nosotros, chévere y gracias Qué chévere es pensar en voz alta, mi nombre es Juan Guillermo Henao, el asunto es pedir a los organizadores del festival, que no nos traten como marranos, que miren por favor la cancha Quieres ver mi peina, y en la tropa La posibilidad La pequeña realidad Quieres ver mi peina La posibilidad La posibilidad La posibilidad La orilla Donde eres Mucha Llega La ansiedad Despierta Miedo Desespecie Y llanto Que todo Un río Pon Paso Encuentro Que todo el agua No hay su reflejo Gracias Divina Es su virtud Sentir cargar Una cruz En la espalda Y Es tiempo Tiempo de correr Tiempo de esperar Tiempo de pelear ¡No llora más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! Hasta aquí, ahora son vacíos, no son pasados, no entiendes. ¡Ah! Dice el que dijo una vez, el ave de la paz ha asesinado al caer. Lo malo de ese cuento es el mundo cruel. Con un correspuesta, sin cuatro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción de que quien me equivocaría y como me equivoqué, tuve razón. Perdón, si mi mente quiere hablar, no veo todo nada. Mucho aquí no es la alegría, me deprimo, no me alegro. Con un sosio cuando dejo a su mujer pelada. De la suerte no me deja tiempo para nada. Dejo que sabes cual nada.